Que la letra vuele muy alto, más que aquí. Que vuele muy alto, que sigas teniendo esa pasión. Y que lo que escribas, en lo que escribas nos veamos reflejados de alguna manera, porque la misión de la literatura es que lo que estamos leyendo nos encontremos en alguno de los personajes cuando uno se asume en algún personaje que se encuentra en la novela o en el cuento o en el poema, cuando uno se asume, podría pensarse que ya es buena la letra, que ya es buena la tinta. Felicidades. Y pues bueno, el pueblo de Tampico te felicita también. Están todos muy complacidos. Yo veo a todos muy contentos. Gracias de veras por estar aquí. Y la próxima lectura de nosotros, el Café Cultura, va a ser un homenaje a Juan Rulfo. Ya les estaremos comunicando la fecha. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a tomar una copa de vino. Hay algunos bocadillos. Pero más que nada, disfrutemos la conversación. Disfrutemos el acto de conversar, de estar juntos, de celebrar la literatura. Buenas noches. Muy mala para vender yo. Miren, aquí tenemos el libro que está, por ser aquí en Tampico, y es verdad, está en 100 pesos. Entonces, ojalá lo quieran, porque entonces nos quedaremos muy felices de que se lleven al diablo a su casa. Aquí está Yari para la firma. Yo creo que vamos a poner al niño de 10 años que se vea muy listo para que él cobre los libros. Entonces, por favor, en lo que nos tomamos una copa, también puede circular la letra y puede circular el libro en el lugar de ustedes. Aquí seguimos. Gracias. 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 Gracias.